Acosó a su ex conviviente de haberla ultrajado e introducido un rocoto en sus partes íntimas en presencia de sus menores hijas. Sin embargo, luego que el juez dictara 20 años de prisión para el acusado, la denunciante salió a rectificarse. Como mi esposo quería irse de la casa, yo he denunciado a mi esposo diciendo a la comisaria que me había violado, que me había puesto el alají, que me había puesto eso, ¿no? Porque él quería, pero en sí, en sí no es la verdad, es mentira, del alají, del golpe, todo, ¿no? Yo he inventado las cosas. Según la supuesta víctima, se autolesionó para evitar que su pareja la abandone. Porque él quería irse de la casa y una amiga me dijo que tu esposo se va a irse de la casa, a lo mejor va a tener a otra mujer, ¿qué cosa? A ti te va a abandonar. Ajá, por celos es lo que él denunció yo. Indicó que una amiga le aconsejó que inventara algo para retenerlo y ella, por celos y temor a perder al padre de sus hijas, decidió elaborar un plan. La mujer manifestó que al llegar a la comisaría, un suco oficial le recomendó que se lesione sus partes íntimas para poder detener de inmediato a su agresor. Y no tenía nada de elección. El oficial, Pau Cartito, me ha enseñado para que me leccione. Este es el caso de Percy Pérez Loaiza, el hombre que en octubre del 2018 fue detenido y enviado al penal de Kencoro. Sin embargo, mientras duraban las investigaciones, Percy Pérez fue atacado por unos reos quienes le cortaron el cuello y cercenaron su miembro viril. El detenido fue trasladado al Hospital Regional del Cusco, donde lograron salvarle la vida. Y luego enviado al penal de Cicuani, a donde acude regularmente su expareja a visitarlo. Yo estoy viniendo por mi propia cuenta, porque esta conciencia que tengo no me deja tranquila. Está en penal en Cicuani, yo estoy constantemente a visitarlo. La madre de Pérez Loaiza pidió justicia y se mostró mortificada tras escuchar esta confesión. Yo quiero justicia, señorita, porque mi hijo ha sido inocente y nada de denuncias, nada tiene mi hijo, nada, es inocente, un chico inocente. Y ahora la agraviada ha venido a pedirme a mi perdón, disculpas, me ha venido. La defensa legal del acusado presentó una apelación y señaló que existieron muchas irregularidades en este proceso.